El Chiquita ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome No puedo sostenerme con mis propios pies Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar El corazón es esa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando como sus manos me estremezco así Y pienso que a su peso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? La luenga me se trova cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que a esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando amamos sus manos me estremezco así Y pienso que a su peso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah La luenga me se trava cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que a esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando como sus manos me estremezco así Y pienso que a su peso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor Que voy a hacer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah ¿Qué voy a hacer? Bajo la lluvia voy Camino sin cesar Sufre el corazón Tratando de olvidar Bajo la lluvia voy Triste y solo estoy Tú es mi corazón Recuerda sin cesar Se asoma la gente Al verme pasar Dirá que estoy loco Al verme mojar Bajo la lluvia voy Aún sin comprender Que tu falso amor No volveré a tener Bajo la lluvia voy Walking in the rain Walking in the rain Walking in the rain Walking in the rain Just walking in the rain Si asoma la gente Al verme pasar Al verme pasar Dirá que estoy loco Cuando salgo solo a caminar Bajo la lluvia voy Aún sin comprender Que tu falso amor No volveré a tener Fui a ver un brujo Le conté de tu amor Le dije al brujo Cuál era mi dolor Me dijo el brujo Para ganar su amor Le dice Si a ver un brujo Le conté de tu amor Le dije al brujo Cuál era mi dolor Me dijo el brujo Para ganar su amor Le dice Y si esas palabritas No te dan buen resultado Prepara un cocimiento Bien cargado Con poco seco harina Y unos plátanos pelados Un poco de mame Y bien colorado Y a ver un brujo Al no poder lograr Que tu cariño Me fueras a entregar Le dijo el brujo Para su amor Ganar le dice Ui, 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 a, a, tin, tan Guara, guara, bim, ba Ui, 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 a, a, tin, tan Guara, guara, bambá Ui, 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 a, a, tin, tan Guara, guara, bim, ba Ui, 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 a, a, tin, tan Guara, guara, bambá Guara, 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 bambá Y a ver un brujo Y a ver un brujo Al no poder lograr Que tu cariño Me fueras a entregar Me dijo el brujo Para su amor Ganar le dice Ui, ui, a, a, tin, tan Guara, guara, bimbá ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Chin-tan, guala-uala-bam! ¡Chin-tan, guala-uala-bam! C, K, R, O, C, K, Rock Sale la R del ritmo de cuatro tiempos O del sabor con que suena ese saxo Se marca el tolo que da la guitarra K porque casi solo se agarra Así lo llaman, así lo aclaman R, O, C, K, Rock Yo de memoria me sé el alfabeto A, B, C, D y conozco el resto Pero en la R me vuelvo loco Porque al seguir O, C, K, 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 K Cuando lo bailo, ¡ay, que sabroso! R, O, C, K, Rock Esclavos creó su balsas B, H, D y a R, A, C, K En inglés el mi fray le impuso el rock Ahora solo yo pise en español R, ese ritmo de marca, ñoló Como toca Leandro Sancho Se queda a Frank pa tocar sus solos Casi al oírlo me desbarato Y a Manolito no le hacen caso R, O, C, K, Rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!